Y en este proceso de encontrar los protagonistas de historias de negocios altamente inspiradoras, nos encontramos con un buffet de abogados que tiene un centro muy especial en su filosofía y pues ese centro lo da su director, su CEO. Él es Daniel Gómez Molina, que nos cuenta cómo desde su corazón ha logrado hacer que esta empresa cumpla sueños de las personas y atienda a sus clientes de otra forma. Daniel, cuéntanos, este buffet de abogados tiene un diferencial muy grande porque en esta empresa tú dices que se llevan los procesos desde el ser. Cuéntanos en qué consiste esto. Lo primero para poder atender las personas desde el ser es no partir desde la necesidad. Nosotros no necesitamos ese cliente que va a venir a sentarse, ni ese dinero, ni ese contrato, ni nada de eso. Nosotros simplemente estamos tratando de recibir el ser que está llegando con el problema que siente tener y nosotros de qué manera acompañamos ese ser desde el servicio y desde darle cumplimiento al eslogan de nosotros que es estamos dejando huella. Daniel, tú también dices que lo más importante en un proceso es que las personas salen, pero es que estamos hablando de leyes. Cuéntanos, ¿cómo es esto? Sí, mira, al final todo esto se aplica en realidades, ¿no? Y creo que la realidad con la que la gente llega es con un problema. Cuando buscas a un abogado es porque tienes un problema. Y cuando tú como abogado no te centras en resolver ese problema de manera normativa, sino que tú te centras en resolver esa manera desde el corazón de la persona que trae. Y te pongo un ejemplo, una persona se quiere divorciar. Yo no le voy a hacer cambiar que no se divorcie o que se divorcie, no. Pero que cuando cierre ese ciclo, lo cierre con su alma tranquila, en que fue parte de un proceso, en que finalmente contrató un abogado para que le ayudara, pero también quedó tranquilo. Ahí tú puedes apoyar eso con biodescodificadores, psicólogos o gente que hace parte también de nuestro entorno, al que yo les puedo pedir de corazón que me le ayuden a mi gente. Y pues, como ellos saben que esto es una misión de vida, pues siempre ellos me reciben la gente. Y en esta historia que nos has ido contando, Daniel, tú nos has hablado de que una premisa de vida y de profesión tuya es ser canalizador de los sueños de las personas que te rodean. Cuéntanos más. Parto de la base que si esa persona está sentada conmigo es porque nuestro ser está aquí para hacer algo, ¿cierto? O sea, la vida me puso en el camino de esa persona para algo. Entonces a esa persona le digo, ¿Usted qué quiere hacer en su vida? ¿Y cuál es su sueño? Y yo me respondo, ¿para qué la vida me puso ahí? ¿Para qué? Para apoyar ese sueño. Y a partir de ese sueño empezamos a trabajar física y materialmente, ¿cierto? Materializándolo en cómo perseguimos ese sueño todos los días. Y no son temas económicos, créame que el sueño de todos no es plata. El sueño de todos es un sueño que tenemos y que necesitamos es darle rienda suelta y ponerlo a rodar. O sea, Dios, la vida, la energía, el mundo, el universo me permiten a mí tener esas herramientas para darle concreción a esos sueños. Y entonces yo me vuelvo un socio de vida de esa persona que tiene su proyecto de vida. Y yo trato de poner al servicio esas posibilidades que la vida me otorga. Y dentro de tu filosofía empresarial hay algo que nos marcó mucho en esta historia que vamos a contar en el libro. Y es que tú quieres que tus empleados sean auténticos. ¿Cómo es esto de que quieres que ellos sean como son? Es un tema de ser auténticos. Es un tema de que si tu pacto de vida con esa persona es que esa persona pueda lograr su sueño. Créeme que nadie logra el sueño dejando de ser. Y mi único trabajo es garantizar que esa persona pueda seguir siendo. Pueda seguir siendo como es, con cosas reales. Si quiere votar por Uribe o por Petro, vote. Si le gustan los hombres o las mujeres o las dos, hágalo. Si a usted le gusta, no sé, trabajar virtual, trabaje virtual. Si a usted le gusta trabajar de noche más que de día, trabaje de noche más que de día. Pero es simplemente darle a las personas esas herramientas que el corazón los va a hacer sentir libres. Y no ponerle ningún tabú, ningún pero, ni ningún obstáculo en ese proceso a esa persona. Simplemente por las formas. Las formas no pueden ganarle al fondo. Y estos estereotipos de nosotros no pueden ganarle a lo que tenemos acá y a lo que estamos proyectando. Daniel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta hermosísima historia para nuestro libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.